Bueno, pues este próximo jueves, ustedes me imagino que han visto la balada de Hugo Sánchez y me imagino que han visto Club de Cuervos, estará con nosotros Jesús Zavala, que nos va a platicar un poco sobre la serie, de qué trata y lo que viene, ¿no? Con Hugo Sánchez. Pues de eso no te puedo platicar. ¿No? No. Bueno, pero nos va a hablar de si vendrá una segunda parte o no de la balada de Hugo Sánchez, no vamos a hablar... Tampoco te puedo platicar de eso, perdón. Nos va a platicar de los proyectos que vienen independientemente de Hugo Sánchez y de Club de Cuervos. Es que tampoco, de los proyectos de a futuro tampoco. Vamos a hablar de sus inicios, de la infancia, ¿no? De cuando empezabas... Por cuestiones legales tampoco. Este jueves... Pero aquí voy a estar. Jesús Zavala, platicando muy a gusto y muy abiertamente de todos. Tampoco se puede así. Vean este jueves a Jesús Zavala, vamos a hablar. Imagínenselo. Imagínense el programa, cómo va a estar. Gracias. Gracias.